Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Among Us Y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos aquí, están ellos en una línea casi, casi perfecta Tampoco nos vamos a venir muy arriba Y bueno, empezamos una nueva partidita A ver qué nos toca Somos tripulantes Y dentro de los tripulantes Ingeniera, puedo pasar por trampillas Ay no, qué sustito me da en el cuerpo esto No sé si quiero sinceramente O sea... Es que van a pensar que soy la impostora, ¿verdad? Es que... Ay, es que tengo mucho miedo, por favor No me hagáis nada Me ha venido electricidad, nada más empezar Ay... Voy a intentar Hacer esta tarea de descargar los datos Y a ver si apagan las luces Y voy a arreglarlas en lo que estoy aquí Si no, pues me voy Y a ver qué pasa por estos lugares Uno, cinco, cinco, tres, seis Vale, hasta aquí todo perfecto Vamos a hacer esto Por aquí también tengo alguna ¿Han quitado electricidad o no? No, no Vale, porque es un poco F Si quitan electricidad Y yo estoy por ahí Vale Vamos a meter los asfixas ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Sería el momento perfecto! ¡Pero van a matarme! Por favor ¡No! ¡No! Ay, Dios mío No me ha gustado ni un pelo Vale, pensaba que iba a morir, ¿eh? Pensaba que estaba ahí esperando el momento ideal Pero de momento no ha ocurrido eso ¿Qué tengo que hacer? El sumido este es este, ¿verdad? A uno Venga, listo Primero quiero intentar terminar mis tareas Y luego voy a dedicarme a observar por los lugares Primera vez que juega Claudia Primera que se cargan ¿Será posible la mala suerte? Vicky es la que la ha encontrado ¿En cafetería? ¿En qué parte? ¿Hay ingeniero? ¿Y si hay, quién es? No voy a decir que soy yo Yo estaba en la máquina Y no vi nada Estuve en la máquina y Chris me vio Sí, sí, eso es verdad Mi pregunta es ¿Dónde salió Ale cuando íbamos subiendo al reactor por descontaminación? Yo tampoco vi nada Yo me crucé con Kim entrando al reactor Pero, a ver Pero, ¿en qué parte? De la cafetería Yo vi a Jorge salir de rendija abajo del reactor Posiblemente venía de matar ahí Ah, pues si viste a Jorge Salir de rendija es uno Ya está Vamos a ver si Jorge dice que es el ingeniero Eh, de verdad Y orienta a Jorge Por cafetería No hay ingeniero It's me Pero no te lo voy a dar de gratis Si vi a Jorge por la rendija Es lo que hay Se ajuste después Pero el ingeniero ya lo hubiera dicho Claro, claro Pues ya está Tenemos uno menos, gente A no ser que nos hayan mentido Ostras ¿Y por qué empatan? ¿Hola? ¿Por qué han empatado en votos Y han dicho que lo han visto literal salir de una rendija? ¿Y por qué supuestamente tengo...? Ah, porque no se te terminó de hacer ¿Qué me estás contando? A dos Tocaría el botón para decir ¿Qué estáis haciendo? Pero no lo entiendo O sea, se acaba de librar un poco Porque sí, ni siquiera ha hablado No ha dado Vicky, 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 vicky Vicky es una, vicky es una, vicky es una Por favor, ciérrate Que no haya entrado No, no Ah, debería ¡Qué mal! Dios mío ¡Qué rabia más grande! No haberme ido por una rendija Me da igual que me viesen Es que pensaba que no iba ¡Ah! ¡Qué rabia más grande, tío! Otra vez muerta en la segunda Tercera vez en el año Que muero en la segunda ¡Qué rabia más grande! ¡Ay, por favor! Vicky Y el otro es Eh, a no ser que sea Que haya sido el cambio No, es que no lo sé ¡Qué mala suerte, tío! ¡De verdad! ¡Ay, qué rabia me ha dado! A mí, Jorge Claro, si es que Es que la había visto, tío ¿Por qué no he cogido rendija? Pensaba que no lograría entrar o algo ¡Qué mal! Pensaba subir hasta arriba del todo Coger la rendija E ir directamente hacia el botón Pero Porque pensaba que no lograría entrar ¡Qué mala suerte! No me lo puedo yo llegar a creer ¡Qué mal lo he hecho en esta partida! Y qué bien le ha salido al llegar Justo para meterse ¡Ah! ¡Dios mío! Necesito ahora mismo Un algo relajante Porque estoy envenenándome por dentro De una manera impresionante Y ya la casualidad y mala suerte De haberme topado en... O sea, de haberme topado De haber sido la segunda otra vez En morir por tercera vez consecutiva ¡Qué mal! ¿Y quién queda por votar Ender? ¡Vota! Claro, es que mira Jorge no estaba ni hablando Eso por un lado Luego lo han visto La cambiaformas Es Vicky No es él ¡Qué mal! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Me va a dar algo! No lo podéis ni imaginar Qué rabia me acaba de dar El haber descubierto La verdad Y que me hayan ganado Por... Haber conseguido colarse por ahí Y no por otra cosa Es que me había pensado El meterme por esta rendija Y tratar de llegar al botón De alguna manera Pero digo No creo Que le dé tiempo a entrar Pues sí que le ha dado tiempo Sí La próxima vez No me lo pienso Pero una vez que me puedo Meter por rendijas Y no lo aprovecho De la mejor manera Para... Para darle... Al asunto En fin Da igual Si es que no sé Ni lo que estoy diciendo Me estoy poniendo Muy nerviosa ya Bueno Ya lo estaba Literalmente ¿Por aquí no he visto yo A alguien pasearse? Vale La Navi está por ahí Vicky está siendo Muy perseguida ¿Por qué está persiguiendo Todo el mundo a Vicky? Por favor Me gustaría saberlo Vale Claudia Cuidado eh Cuidado que aquí tienes a Vicky Tienes que empezar A proteger a gente Vale 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 Ha activado lo otro Para intentar marcharse Pero aún así Hay varios juntos Mira cómo lo intentan Mira cómo lo intentan ¿Se ha quedado a solas? ¿O qué ha pasado? Tío La sincronización Que hace que te dé tiempo A pasar Cuando se han cerrado Las puertas delante Que poco se fía La gente de Vicky Al final se va sola Todo el mundo Se va para el otro lado Y ella se queda sola Claudia ¿A dónde vas? Mira, mira, mira Vicky no sabe Ni lo que hacer Ahora mismo Ha visto a Ender Aquí solo Pero claro No se termina De fiar De que la gente Sepa que es ella Ahora coge La alcantarilla No Se la ha cargado Se la ha cargado ¿Eh? Lo que pasa Que no sabe Dónde está el cuerpo Ni nada ¿Dónde la encontraremos? Vete tú a saber Por qué la ha ido Mira, 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 mira Ostras No, no es él No es él No vayáis a pulsar El botón Porque no es él Ha sido tan descarado Que obviamente No es Ender No pulséis el botón Para eso No lo pulséis Vale, creo Creo que lo sabe Creo que es consciente De ello O lo va a tocar Vale, creo que Se ha dado cuenta Vale, tenemos a Vicky Aquí Cuidado Creo que lo saben ¿Eh? Ahora a lo mejor Lo dicen Pero creo que Se ha dado cuenta ¡Ay! Queda una tarea solo No te lo puedo yo Llegar a creer Queda una Única tarea No le va a dar tiempo A matar a todo El que tiene que matar Ni de casualidad Albert En balcón ¿De dónde saliste? Nos queda nada de tareas Iba detrás tuyo En el pasillo De reactor Ahí es donde se la ha cargado Solo queda Una Única Tarea Exacto Hagan tareas Y ya está A quien le quede Que la haga Y ya está Y se acabó todo No tienen que hacer Nada más Recién cuando salió El almacén También la Y Te debajo No, 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 no No hagáis caso Que queda la cambiaformas Por si acaso Lo raro es que no hayan dicho Lo de Lo de Ender Que lo han visto Meterse por rendija Ha sido tan descarado Que era obvio Que iba a ser el cambiaformas Porque se le iba a acabar Pero Mínimo lo tendría en cuenta Para decirlo Igualmente Basó ya hace rato Me lograste ver Con la luz apagada No echen a nadie Ahora mismo No hace falta Además no vale la pena Tirar a alguien Que da una tarea Exacto, exacto Es que es eso Ni más ni menos Queda una única tarea No le va a dar tiempo De matar A cuatro personas Ya sea la tarea Que sea Yo ya terminé Todas Yo también El ciego Pues sí El pobre Tampoco Para meterse Con él Pues si quiere Que te diga Baje con las luces Apagadas Vale Venga Perfecto Han esquipeado Todo Se puede Se puede En cualquier momento Ganamos la partida No se A quien le queda Tarea Me gustaría Saberlo Me gustaría Saberlo Para seguir A esa persona Pero bueno De momento No nos queda Otra Que perseguir A Vicky Que sabemos Que es La malota Mira, 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 mira Mira, mira, mira Dime Dime que es mentira Dime que esto Que estoy viendo No es verdad Y que se acaba De buguear De nuevo Por favor Es lo único Que pido Dime que no es Lo que acaba De pasar Y que se acaba De buguear Otra vez Es que o muero La segunda O la partida Se buguea O las dos Cosas a la vez Es que es imposible Es que no puede ser ¿Por qué demonios Me está pasando esto? ¿Cuánto le queda Al reactor? No, 42 O sea Esto en ningún momento Va a reaccionar Ni de casualidad Que mira Mira la velocidad A la que van En todo Quiero llorar O sea, literal Quiero llorar Muy fuertemente Pero bueno Gente Que lo vamos a dejar Por aquí Porque es que estoy harta Porque es que De igual cuánta partida Que al final Acaba pasando lo mismo No sé Ya si dejar De grabar a Mogas Hasta que resuelvan El problema O que demonios Así que nada De momento Lo vamos a dejar Por aquí Yo creo que ha sido Una clara victoria De los supervivientes Porque solo Quedaba una tarea Creo que hubiese dado Tiempo a hacerla Antes de que el impostor Matase a cuatro No lo sé Pero bueno Igualmente ha sido Bien jugado No por mi parte Porque podría haberme salvado Y no lo he hecho Pero bueno No pasa nada Lo vamos a dejar por aquí Ya sabéis que Todas las cositas importantes Las tenéis en la descripción Y si te ha gustado el vídeo Likeame Y déjame un comentario Adiós Gracias por ver el vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!